Continuemos con el Tecnomariachi Este ya es el 79 antes de que se me olvide Bienvenidos A un nuevo video donde vamos a jugar Fire Emblem Three Houses What the fuck? Ok, esa mierda es nueva Vamos a tener que... Oh mierda Oof Oof indeed Ahora voy a tener que preocuparme también con esas chingaderos Look at this Mysterious Object attacks automatically 25 de Magic Rango 1 de 19 Y no lo... Y no lo puedo destruir Es lo peor de todo Ah, that sounds fun, doesn't it? Oh También podría intentarlo, pero... No, I don't think I will Oh Oh, ya no tiene Physic Ok, pero tú sí tienes Tú no tienes Meteor Ah, that works Oh Hmmm Hmm, hmmm ok combat arts I mean I'm not going to be good enough ok hearing focus entonces me encargo de estos tres nada más me molesto en digo puedo bailarle a alguien eso siempre es una opción creo que hay un wind ok ok me quedan tres entonces vamos a ponernos los iron gauntlets y gambito nice works out él me va a hacer seis puntos de daño voy a tanquear eso easy game venimos aquí venimos con el como por aquí regalo con el steel bow bueno si voy a decir 72% debería ser suficiente indeed it is y ahora este güey I mean I guess voy a darle como se fuera easy easy our coral wasn't personal bitch pinche tit anus pela güey y esa madre sigue oh nice ok so esto es lo que vamos a hacer gambito vacillate piu 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 bitch se van a romper dos juntos venimos para acá leave it to him no 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 What the fuck is that? Creo que es... Ay, perdón, creo que es uno nuevo. Ajá. Vamos a... Vamos a ganar hasta acá. Ya casi llegamos. Ah, fuck. So... Steel bow. Ya, why not? Daño exacto. Inexhaustible. Ah, sí. Saltito de caballito bailador de Pepe Aguilar. Uh. Oof. Oof. And... Dave. ¿Esto es todo? ¿Eso es el poder del tit anus? Bitch. Killing me, Smalls. Huuu. I'm on a wall. Uh. Ha ha ha. Easy. Easy. What is going on? Easy. Easy. Aquí voy a tener que abrir Dos puertas ¿Quién falta? ¿Random? Déjese venir Chavo, no espera tú No, no más Because you fucking suck Chavo, no sé Chavo, no sé Chavo, no sé Parece que voy a estar tanqueando De mala gana, mind you Chilón Chilón es el que te va a tocar, güey, ahorita que me acerque a ti Puto Yeah, this is fucking bullshit Items, vamos a Vamos a quedarnos con fire ¿Qué chingados estaba el otro cofre? No es cierto, ahí arriba Mi fuerza principal puede entrar aquí y hacer el storming Estoy bastante seguro que aquí adentro va a haber muchos más enemigos de lo que pienso Doar Door Hmm We can wait Luis puede venir aquí, tienen que haber un par de ataques, vamos a darle la Short Axe, vamos a darle la Bolt Axe. Yeah, you wait. Ok, sounds fun. Yep, ok. They're trying to take something out of here, we should capture them before they escape. Excuse me. No, 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 no. Ah, pinche tit, anus, hijo de puta. Sounds great. Oh, genial, para eso mismo lo traje. Ok, the fuck you have? Oh. You know what, just fucking... Ah, Abraxas. Bitch. Ay, uy, perdón, ni siquiera alcancé a... Ah, uy, perdón. Ha, ha, ha. Whew. Paid my health. Poizune. Taptique. Another clash. No problem. ¡No! ¡Let's do this! Pupupu Eh, no shield Little bitch Mmm, yeah I know, that shit ain't happening Pero esto, tal vez ella sí pueda hacer algo Oof Ok Kind of work Ok Maldito va Sofía, ok Mmm ¿El qué es? Un Great Knight Que significa que le voy a hacer más daño con magia Nos verá tú Uh, doble Ragnarok No, no es lo que no hay que hacer más daño con Cortes Cortes Oh, almost charm That's not good Meteorudu Enkastala, ah si Fuck you Good buddy Ooh Nice suit The experience is extra Dance Dance Revolution Atacar Vamos a ver si realmente estaban sacando algo de ahí Parece que no Tal vez es una distracción Hmm Atoms No, espera Convoy Both sultan Door key Tag Door That's a big oof Cero y cero Jejeje No se como va a funcionar si el sujeto esta Literalmente No se como va a funcionar Y a través de una pared pero I mean It works for you Cierto Tengo el Exhaustive Strike Pero no va a ser suficiente No se como va a funcionar No se como va a funcionar el golpe de rafaelico de puta no no they can't what oh no that shit ain't fine hi christians what the fuck was that uh-uh quake what the fuck was that oh okay well this one's easy then training blow that means yes this is what it means i will say no thank you mm-hmm y mm-hmm luego what's my strategy let me come with art focus fuck it he is not dying today i do this for all of us for this traemos el inexhaustible vamos a novel 40 vamos a novel 40 vamos a venir aqui y atacar con un nido ¿Qué hiciste? ¿Vengo para acá? 40 Rounder, Wrath Strike 1, Wrath Strike ¿Qué te haces? 2 1 1 2 1 2 Meteor Vamos a hacer esto ¿Qué es mi endeavors? Guardar el buey de soltana Cierra ¿Qué es mi esfuerzo? explicarle al idiota. No me doy cuenta que le doy discard a Dorky. Take, we wait. Alois. Bernie. ¿Qué trae ese sujeto? Todo lo que traigan, ¿no, carnal? Dorky, bitch, please. Uh. No, ¿dónde está? Oh, está bien, es un ataque. Heal. Thank you. Eh, authority. Not really that good. Entonces, ¿qué es lo que dije que iba a hacer? Ah, sí. Door. La entrada está completamente abierta. Instance Revolution. Oh, yes. Oh, baby, a triple. Ok, vamos a... Vamos a farmear un poco de experiencia, chicos. Oh, es un... Oh, es un... Está acá en este... Está acá en este güey. Ah, break shot. Con el Iron Bow. Vamos a bajarle un poco la defensa. Gente como Alois. Oh, 45, yeah, that's... That's not good. Hmm, how about no? Entonces, ya nos dimos cuenta que tengo la pelea básicamente ganada en este punto. So... Uh, can you think of the combat arts? Exhaustive strike. Training axe. Yeah. You're fucking kidding me? Oh, fuck you. Eh, lo único que quiero es... Puto chiste. Suvrax. Steellands. Yeah, sure. ¿Qué chingas a tu puta madre? Qué estupidez. ¿Qué chingas a tu puta madre? ¿Qué chingas a tu puta madre? Fúck! Hasta aquí se le pega la chingada a este imbécil. Dejándose pegar. Que algo es lo que hago por experiencia Seraphim 83 78 93 Obraxas Smaido Pinche tit anus Más cagándola Ok, ya, 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 ya estuvo con ustedes Los pinches iron gauntlets Cállese, güey Ah, genial, iron está muerto Obviamente Oh, Bernie is me Nice You will never get to enjoy your victory It can't be For all the gardens Let there be lights Oh Those nukes That's not good Uh, no, 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 no A So Oh, mi chava, oh no Genial, apenas voy a decir Yo si me aviento la burrada del Del burro de Shaki Y me tiro a ese dragón, pero no ¿Qué les dije? Al final de este capítulo La morra se va a morir A huevo Bueno, sigue rápido Antes de que se enfríe el cuerpo Esa sonrisa se puede tomar como consentimiento It works Oh boy Part 2 Silver Snow Verdant Rain Moon Following a Dream Oh bueno, no está muerta Genial Hang in there, Lady Rhea She needs help, hurry That's a serious injury It's a miracle that she's even alive right now I'll do what I can, but Five years ago, when this place fell An enormous white creature appeared on the battlefield It was the immaculate one Rhea Me intentó salvar ¿Qué? ¿Ya sabías su identidad verdad? Ahora que lo pienso Supongo que sí Ok, entonces es hija de la diosa Ok, entonces es hija de la diosa Sí, bueno, es bastante obvio Que desde la vez esa que peleamos contra la tortuga gigante Que Flane es Saint Seth Lane Y me imagino que el güey este es el otro santo ¿Cómo se llama? ¿Keyhole? No No sé si puede ser salvada Incluso si es Me imagino si Si se quedará No ¿Cómo se ha cambiado? Profesor ¿Estás capaz de seguir adelante Rhea's work? Como proteger de Fodlan Y como líder de las personas Que vivan aquí ¿Tú debes defender a las personas? ¿Los guiarte y enseñarte? ¿Los unir a sus corazones Y spread paz Across todo el pueblo No es como si Debesse ser el archbishop Pero Fodlan necesita liderazgo Es up para ti Para governar Esta tierra de guerra Yo No necesitas responder Justo este momento Nosotros vamos a curar Para curar a Rhea Lo mejor que nos podamos Quizás ayudaría A buscar el consejo De nuestros amigos En el monasterio En este tema De acuerdo Cuando tu mente Se ha hecho Por favor Hablame Puedo Que me déjame Tu decisión En la presencia De Rhea Esa Ok Ok Pero hay mucho que hacer Bueno no hay tanto support Como esperaba Nada más Rafael y Lucetia Pero Supongo que puedo traerme Una Espada normalona Y alguien más Que pueda utilizar Oh Vamos a dejar el silver bow Traernos el No No podemos traernos el bow Fodlan Por eso decía Que el silver bow Funciona bien para ella Jejeje Ah ¿Qué? ¿Me darás un killer bow? ¿Qué? ¿Qué? Ah Aquí está No sé leer Aparentemente Bueno Alois Ya pasó Chingas Madre Con los Killer Bolt Training Steel Lens Ah Supongo que funciona Vamos a cambiar Los combat arts Ponerle Night Kneeler En lugar del One Two Punch Estoy listo Pero es lo correcto Ok Ahora sí Esto ha sido Por este video Me quedé en la pendeja Y yo los veo En el próximo Cuando sigamos Con esta Con esta historia Ya derrotamos A Ese güey El Tommy Creo que sigue vivo No me acuerdo Entonces ya no sé No se me ocurren Muchas otras Cosas Que Hacia dónde podría ir Esta historia Anyway Eso era un mexican gamer Espero que este video Les haya gustado Y los veo En el próximo Ê No se me ocurrió Gracias.